Estas hermosas imágenes que ustedes contemplan pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora de las Lajas, acá en el barrio Castilla, muy cerca, al frente del Hospital La María. Y desde acá estamos originando esta edición número 192 del noticiero arquidiocesano, que va a tener mucho tinte juvenil, ya usted se va a enterar el por qué. Recuerde acompañarnos y visitar nuestras redes sociales. Sean bienvenidos. ¡Gracias! Desde la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Arquidiócesis de Medellín, los invitamos y convocamos para participar del Congreso número 11 Internacional de Biblia. Una oportunidad para que el jueves 3 y viernes 4 de agosto nos encontremos en el Ecocampus Labureles y reflexionemos en la Palabra de Dios a propósito del Año de San Mateo y aquella cita de el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Los esperamos. Una de las características del Arquidiócesis de Medellín es la gran participación que tiene los jóvenes en distintos programas de formación y también en los tradicionales grupos juveniles. Pues bien, se acerca ya la época de las jornadas vicariales y va a comenzar con la zona oriente, la vicaría oriente. Mariana Pérez desde esa vicaría nos va a contar al respecto. Un cordial saludo para todos. Queremos invitar a los jóvenes de la Vicaría Oriente a la jornada vicarial, la cual se realizará el 22 de julio en la Escuela Normal Superior Antioqueña, la cual queda en el barrio Buenos Aires. Este año nos vamos a reunir bajo el lema, solo una cosa es necesaria, vamos a tener espacios de oración y de mucha diversión. Te esperamos. Muy bien, en el año de 1974 fue creada esta parroquia de Nuestra Señora de las Lajas, que tiene misas dominicales a las 7 de la mañana, 10, 12, 5 de la tarde y 7 de la noche. Vamos a hablar ahora del programa Jóvenes Resilientes de la Pastoral Social. El diácono Emilio López nos cuenta de qué se trata este programa. La Pastoral Social de la Arquidiocesis se encuentra muy contenta por entregar a la sociedad y a la comunidad específicamente de San Antonio de Prado, 80 jóvenes que han venido formándose desde hace un año como Jóvenes Resilientes. Un programa que permite que tanto los jóvenes de la comunidad como sus familias estén en capacidad de ser resilientes frente a las dificultades que se les han venido presentando. Estos jóvenes se certifican precisamente este 20 de julio y estamos muy contentos de entregar a la comunidad todo este grupo de personas que con los conocimientos del programa que se les ha ofrecido puedan también contribuir a los procesos de formación y de prevención de la propia comunidad de San Antonio de Prado. Ustedes saben que del 1 al 6 de agosto se da a cabo en Lisboa, la capital de Portugal, la Jornada Mundial de la Juventud 2023. A continuación le presentamos este video, esta nota informativa para que usted se entere de algunos de los detalles de los pormenores de esta gran cita orbital de la juventud con su santidad. En más noticias le contamos que ya se acerca la Jornada Mundial de la Juventud 2023, la cual se llevará a cabo este año en Lisboa, Portugal, del 1 al 6 de agosto. En pasados días el comité organizador dio a conocer el kit peregrino, que podrá ser utilizado por todos los participantes a lo largo de la jornada. Según indica la publicación en la cuenta de Twitter de la JMJ Lisboa 2023, el kit peregrino consiste en una mochila, una botella de agua ecológica, una camiseta, un rosario, un sombrero y una cinta para colocar su credencial. Unos 600.000 peregrinos de distintos países ya se preparan para asistir a este evento que en cada edición ofrecen la posibilidad de un encuentro con Dios, con sus pares de numerosas nacionalidades y con el Papa Francisco, que ya se ha confirmado su presencia. Recordemos que varios de ellos pertenecen a distintas parroquias de la Arquidiosis de Medellín. Recordemos que este lunes 24 de julio celebramos toda la fiesta de la Beata María Berenice Duque Genker, esta mujer que va camino a los altares. Desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Laja, recordemos, tiene este origen allí en territorio nariñense, una catedral muy hermosa que obviamente muchos de ustedes han visitado, llamada precisamente Nuestra Señora de las Lajas. Hoy estamos acá en el barrio Castilla, próximamente estaremos en algún otro sector de la ciudad. A todos ustedes, gracias por su sintonía, que la pasen bien, que el Señor los bendiga.